Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito 235 días transcurridos, 130 días por transcurrir Y bueno, pues tenemos aquí algunos agradecimientos René Serrano, Miguel A. Rivera, Miguel Ángel Rivera Andrea, Odiantia Rosa, sabrá quién será Camila Bautista Camila Bautista Y también, me decía por aquí Karen, su esposo Jacob Navarro Jacob Navarro, felicidades Felicidades 31 días para ese fenómeno maravilloso De la conjunción de unos planetas, ¿verdad? Y entonces estamos en la conjunción, no, constelación de Virgo Desde ayer Dice Santos Felipe Benicio Médico Claudio Asterio y Neón Hermanos mártires Saqueo Obispo Eleazar y sus ocho hijos mártires El Beato Jacobo O Santiago de Bebaña Dedicación de la Catedral de Tlalepantla, Estado de México Muy bien, bueno, pues Felipe Benicio En Lima, Perú Según ese calendario Santa Rosa de Lima Nosotros para acá la tenemos En el 30 de agosto Y el 31, San Ramón Onato Entonces, bueno, pues nos unimos a la fiesta ya desde ahora Desde aquí Y saludamos a Madre Yasmín Babón Beltrán ¿Cómo está Madrecita? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a todos nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfonos 689-73-90-91-92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Desde el interior de la República 01664-689-73-90-91-92 También desde Estados Unidos 016-011-52-664-689-73-90-91-92 Muy bien, gracias, gracias Muy bien, gracias, gracias y gracias Amadísimo Jesús Y las palabras de que vamos Ya no recordamos ahorita Pero son Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname Para poder abrir mi corazón Y decir Jesús Jesús, yo creo que tú estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibir dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven, por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Gracias, amadísimo Jesús Y a nuestra madre santísima Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen llena de gloria y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo Entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti esperamos que me integrando en este baile de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muestras a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén, 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 amén Papa Dios omnipotente, poderosísimo Papa Dios Tú eres nuestro refugio y fortaleza, mira por piso al pueblo que a ti clama Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios, de San José su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Seno en su amparo contra la maldad Y acechanza del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Papá Dios Ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar nuestro camino Nuestro destino final que eres tú Tú eres el principio y el fin Tu papá Dios lo eres todo Eres la fuente de vida La fuente de la eternidad La fuente de la esperanza Y la fuente de todo Todo nuestro ser Abba papá Dios Mi todo Mi todo Mi todo Y entonces Madrecita del alma querida En el pecho yo llevo tú Entonces Te pedimos Papá Dios Que bendigas al Papa Francesco También a nuestro obispo De verdad es que Maravilloso Protege Protégeles Dales tu gracia Sobreabundante Señor Que les haga bienaventurado en esta tierra Y líbranos de las manos de sus enemigos Amén Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor el eterno descanso Y luzca para ellos la luz perfecta Descansen en paz Así sea Amén 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 Muy bien Madrecita Cita Cita Pues ya les dije que santitos tenemos hoy Así de que Vamos Con estos Super mega trisagio Dándole siempre siempre gracias a Papá Dios Y pidiendo su gracia para esto que se llama Con Conversión La conversión En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Señor de lo creando Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Porcinas en las flores Y reverdece el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente Gozo del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción De todo corazón A la santa cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Que hizo morir Para nos redimir De nuestros pecados Y librarnos Del enemigo mal Y por tanto Te hace acostumbrar A signar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De los malos sentimientos Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal De la santa cruz De nuestros enemigos Libro del Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Recordar Recordar Esas tres palabras Decíamos ahorita Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Lo cordial y correcto Decirle Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Me pesa De todo corazón De haber pecado Porque he merecido El infierno Y he perdido El cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti Que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendar Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir La penitencia Confío Que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Ya se va el sol de fuego Tu unidad Perene Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos Que nos lleves A alabarte En el cielo Con himnos reverentes Al Padre Y al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Papa Dios Papa Dios Abba Papa Dios Abba Papa Dios Misericordia Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza Infinita Porque tú Señor Eres mi papá Abba Papa Dios Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes caer En la tentación Libranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los serafines Querubines Y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Dios Ejercitos Que nos Está En los cielos Y la tierra De nuestra Gloria Gloria El Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo Entero Oremos 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 Omnipotente Y sempiterno Papa Dios Papito Lindo Porricioso Cuando se puede Que chiquearnos Con Papa Dios Que con tu Unigento Hijo Y con el Espíritu Santo Eres un Solo Dios Uno En esencia Y en las Personas Yo te Adoro Venero Y bendigo Con las Tres Angélicas Jerarquías Y con los Tres Coros De la Primera Amantes Serafines Sabios Que Rubén Se Excel Sostron Se Aclamo Santo Santo Poderoso Y Eterno Padre Del Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los Cielos Y Tierra Quien sea La Gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Bendita Sea La Vida Pasión Muerte Y Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores Y Angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os Adoro Profundamente Os Amo Intensamente Os Agradezco Perpetualmente Por Todos Y Los Corazones De Todos Amén Adivinísimo Baby Jesús Oh Jesús Sabemos Que Tú Eres Manso De Corazón Y Que Has Ofrecido Tu Corazón Por Nosotros Está Coronado De Espinas Por Nuestros Pecados Sabemos Que Tú Pides También Hoy Para Que No Nos Perdamos Jesús Acuérdate De Nosotros Cuando Caigamos En Pecado Por Medio De Tu Corazón Sacratísimo Es Que Todos Los Hombres Nos Amemos Y Desaparez Que El Odio Entre Nosotros Muestra Nuestro Amor Nosotros Te Amamos Y Deseamos Que Con Tu Corazón De Pastor Nos Protejas De Cualquier Pecado Jesús Entra En Todos Los Corazones Llama 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 Cada Puerta Sé Paciente Y Perseverante Nos Mantenemos Cerrados Porque No Entendemos Tu Voluntad Llama Continuamente Y Oh Jesús Que Te Abramos Nuestro Corazón En El Momento En Que Recordamos Tu Pasión Sufrida Por Nosotros Amén Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Denos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Y Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No Nos Dejes Caer En La Tentación Libranos De Todo Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Dios Ruega Señora Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Cantamos Con Las Dominaciones Virtudes Y Potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De Los Ejercitos Que Nos Está En Los Cielos Y La Tierra De Nuestra Gloria 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 Padre Gloria Al Hijo Gloria El Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Oremos 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 Amadísimo Super Baby Xavi Soberano Divino Baby Hecho Hombre Por Nosotros Que Con tu Eterno Padre Y El Divino Espíritu Eres Un Solo Dios Uno En Esencia Trino Las Personas Yo Te Venero Bendigo Y Adoro Con Las Tres Jerarquías De Los Ángeles Y Con Los Tres Coros De La Segunda Dominación Virtudes Y Potestades Te Te Aclamo Santo 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 Omnipotente Verbo Divino Y Unigénito Hijo De Dios Principio Del Espíritu Santo Señor De Los Cielos Y Tierra Quien Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendita Sea La Vida Pasión Muerte Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores Y Angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os Adoro Profundamente Os Amo Intensamente Os Agradezco Perpetuamente Por Todos Y En los Corazones De Todos Amén Al Amor Le Decimos Ven Espíritu Santo Creador Inunda Con Tu Gracia Viva y Celestial Nuestras Almas Que Tú Creaste Por Amor Tú Que Es Llamado Consolador Don Del Dios Altísimo Y Señor Vertiente Viva Fuego Que Es La Caridad Y También Espiritual Y Divina Munción En Cada Sacramento Te Nos Das Dedo De La Diestra Paternal Eres Tú La Promesa Que El Padre Nos Dio Con Tu Palabra Enriqueces Nuestro Cantar Nuestros Sentidos Has De Iluminar Los Corazones Enamorar Y Nuestro Cuerpo Presa De La Tentación Con Tu Fuerza Continuas De Afirmar Lejos Al Enemigo Rechazar Tu Paz Danos Pronto Sin Tardar Y Siendo Tú Nuestro Buen Guía Y Conductor Evitemos Así Toda Sombra De Mal Concédenos Al Padre Conocer A Jesús Su Hijo Comprender Y A Ti Espíritu De Ambos Por Amor Te Creamos Con Ardiente Y Sólida Fe Amén Al Padre Demos Galoria Pues Es Dios A Su Hijo Que Resucitó Y También Al Espíritu Consolador Por Los Siglos De Los Siglos Honor Amén Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Y Perdona Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores No Nos Dejes Caer En La Tentación Libranos De Todo Mal Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga Señora Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Y Siempre Por Los Siglos De los Siglos Amén Peque Anahual Cantamos Con La Dominación Virtudes Y Potestades Santo 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 Señor Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los Cielos Y La Tierra De Nuestra Gloria Gloria Padre Gloria Al Hijo Gloria El Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten Piedad Y Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Ay Ay Amadisimísimo Amor Amor Divino Amante Dios Espíritu Santo Amor Divino Que con El Eterno Padre Y Su Unigénito Hijo Eres Un Solo Dios Uno En Esencia De Unas Personas Yo Te Bendigo Adoro Y Venero Con Las Tres Jerarquías Angélicas Y Con Los Tres Coros De La Tres Principados Arcángeles Y Ángeles Te Aclamos Santo 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 Divino Amor Y Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Amén, amén, amén Madre, vamos con un fondo musical superchéveris Mateo 1128 Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga Y abrimos nuestra cajita de las intenciones Y vamos a incluir las intenciones la profesora María Luisa Hernández de Tijuana y se pide por la santidad y perseverancia para toda la comunidad de misioneros de Jesús y de María Pongo la conversión y necesidades de Paola Ochoa, la salud de Ileana y mi salud dice también la de mi esposo y todos los enfermos por la perseverancia de las familias que rezan en familia, rosario de los niños El aumento de devociones, de vocaciones, también las intenciones de su corazón Tenemos por aquí las intenciones y necesidades de Marta Márquez de San Diego Acción de gracias a Dios por lo recibido y no recibido por el Papa Francisco Papa Emérito Benedicto XVI La COPS, todos los misioneros de Jesús y de María Los enfermos, agonizantes, los que no creen en Dios Por la paz del mundo y las intenciones y necesidades de su corazón Por sus hermanos, también por los que están en los asilos Los presos, las benditas ánimas del purgatorio La conversión de ella y la de su familia La conversión de todas las familias y matrimonios por el eterno descanso de su hermana Cuñado, por su esposo y sus papás Tenemos por aquí las intenciones de Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán Pide por la perseverancia de los consagrados Por las personas que se encomiendan a sus oraciones Por los misioneros de Jesús y de María También por el Papa La COPS, la Divina Providencia nos socorra También pide por María Julia del Cerro Por Miriam Vázquez, por el eterno descanso de Manuel Cantón Silvia Bolaños, Alejandro Cuervo Materfilis, por la salud de Olga Gil y Guillermina García Y la salud de Isabel Marragán Por todas sus intenciones y necesidades También vamos a incluir las intenciones y necesidades Delvira Juárez de Kiss, California Dice, pido por todas mis necesidades e intenciones Si Dios lo permite, me harán una cirugía Hoy a las 8 de la mañana La ofrezco por el Papa Francisco El clero, las vocaciones sacerdotales y religiosas Matrimonios, embarazadas, presos También por los enfermos Del cuerpo y del alma Dice, por los misioneros de Jesús y de María Las benditas ánimas del purgatorio También dice, agradezco sus oraciones Y espero la bendición, Padre Dice, gracias, Dios los bendiga Incluimos las necesidades e intenciones De cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios De comunicación Muy bien, muy bien, muy bien Papa Dios Que tu Divina Providencia nos conceda La salud que no hemos sabido cuidar Nos libre de accidentes Y que hay accidentes terribles Y nos guarde de enfermedades terribles Que tu Divina Providencia, Papa Dios Nos conceda la ayuda, la limosna La palabra, el ánimo Equipo, el sí se puede Y le echa de ganas Incluso el empujón O eso que necesitamos, Señor Con tu gracia Que tu Divina Providencia Nos conceda Conservar el trabajo Que tenemos Y es para tu gloria Nos concedas el trabajo Que necesitamos Y que tú sabes, Señor Y sobre todo Que nos des la gracia Para generar Para producir Para crear Nuestros propios trabajos, Señor Volviendo a los principios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena Es de gracia Señores contigo Bendita eres En torre Todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que tu divina providencia Papá Dios Se extiende en cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa, vestido y sustento Y en la hora de la muerte El santísimo sacramento Muy bien, muy bien Y ahora En este anhelo de eternidad Que estamos llamados Todos, todos, todos Para vivir en esta Gracia de Dios Y Hoy no hacemos a Luisa Picarreta Pero Monseñor Ezef Estamos para este tiempo Maravillosisísimo De Un tiempo de expectativas De De Ayayay Uyuyuy Muy bien Madre Yasmín Estamos en 13 de septiembre En agosto Agosto Dice 13 de septiembre Y Donde está La 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 rusa La mujer De George Washington 3 de Septiembre Del 2014 Y nos dice Debo comenzar a preparar Y especialmente Desde Que todos Están viendo Por primera vez El alcance De los males Y las posibilidades De destruir Que contienen Muchos males Todavía están Escondidos A punto de aparecer Reclamando Aún más De lo que Parecía ser Tan estable Una desesperación Y una fatalidad Se establece Como si la única Opción Fuera tan solo Mirar pasivamente Mientras Esta nueva fuerza Efectúa Sus conquistas Mi mensaje Es muy distinto A prepararse Les sigo Tomen conciencia De los poderes Que se encuentran En su fe Su fe sola Los puede salvar Esta es mi promesa Llenen sus iglesias Y yo elevaré Líderes Que los guiarán A mis caminos Yo fortaleceré Los corazones De las personas Y haré firme Su determinación Ellos Barrerán Con los años Del libertinaje Van a inculcar Nuevos ideales De moralidad Los corazones De los jóvenes Se volverán a mí Pues ellos En especial Verán que Les están quitando Su futuro El Espíritu de Dios Ha de venir Sobre los Estados Unidos Las conversiones Deben ser Auténticas Y profundas Todos estos males Nunca habrían surgido Si Estados Unidos Se hubiese mantenido Fiel a la luz No es Demasiado tarde Pero no debo haber No debe haber Ningún retraso Una norteamericana Sin preparación Se quebrará En muchos pedazos Una norteamericana Preparada En la difusión Del espíritu Responderá Yo le Yo le profeticé Estos tiempos A George Washington El hijo de la república Lean mis palabras Ellas les revelarán A una mujer Que siempre ha cuidado De los Estados Unidos Y le ha prometido Su salvación Comentario Fíjense que interesante Una mañana En Valley Forge Una mujer Se apareció A George Washington Y le profetizó Tres eventos Primero Que él ganaría La guerra revolucionaria Y lograría La unión Segundo Que habría una guerra civil Pero que la mujer Preservaría A la unión Los dos eventos Han sucedido El tercer acontecimiento Se refiere A diez naciones Que vendrán En contra De los Estados Unidos La cual Se salva Solo Por la acción De la mujer Este relato Fue publicado En Philadelphia Tribune Y está disponible En internet Bueno Ahí Ahí nos deja Picadaso La misericordia Justicia 4 de septiembre 2014 Dice Mamita María Antes de seguir Debo revelar Los secretos De mi propio corazón Yo vi la creación Como surgió En toda su belleza De la mano del Padre Vi el poder Del amor redentor De mi hijo Derramarse Desde su corazón Personalmente Experimenté El fuego Santificador Del Espíritu Santo Yo veo Todo lo que Dios Ha hecho Por la raza humana También veo El estado Deplorable De la humanidad E incluso peor El estado O futuro El camino Que ha tomado Debido a los engaños De Satanás Yo hablo Desde esta abundancia De conocimientos Y utilizo Estas pequeñas locuciones Para compartir Con todo el mundo Mi propio entendimiento Esta es la única luz De salvación Para el hombre Que verán Sobras del Padre El Hijo Y el Espíritu Todo lo que Dios Va a hacer Si tan solo La humanidad Retorna Se arrepiente Y le pide Su intervención Este es mi mensaje De esperanza Dios intervendrá Él está listo Y esperando No se retrasará Él quiere encontrar A la humanidad Humilde Y arrepentida Para poder derramar Su misericordia Si no Es así Cuando él intervenga Será su justicia La que vierta Es por eso Que yo hablo Comentario La locución Nos dice Nos dice Ustedes ven Los eventos Estallando En muchos lugares Distinto Será de esta manera Porque el mal Se está desbordando Donde quiera Que haya grietas En la sociedad El mal Reside en el corazón De la historia Humana Puesto allí Por los incontables Pecados del hombre Cuando el mal No se elimina Por medio del arrepentimiento Y del poder Del perdón De Dios Este crece Hierve y se desborda Donde sea Que la sociedad Es débil El 11 de septiembre Del 2001 Este mal Estalló De forma extraordinaria Estados Unidos Quedó muy dañado El mundo terrorista Se alegró Desde ese momento Determinante Los terroristas Se sienten alentados Ellos vieron Una prueba concreta De su poder El 11 de septiembre Se ha convertido En su grito de guerra Ellos están Envalentonados Y dan la impresión De que el futuro Les pertenece Occidente está En la defensiva A pesar de sus Más numerosos Recursos No tiene un grito De guerra Tal es el mundo Sin fe Para unir corazones Y guiar a la victoria Sin embargo El futuro No está determinado El hombre es libre Y el mal Fluye de acuerdo A las decisiones Libres de los hombres Si hay arrepentimiento Y conversión a Dios Estos sucesos Se pueden evitar ¿Qué voces Se levantarán? Estas locuciones Son una pequeñísima voz Pero si su mensaje Es transmitido Por otros Entonces Todo el mundo Puede oír Comentar Cada año El 11 de septiembre Occidente se prepara Para nuevos estallidos ¿Dónde estaremos? En el 2015 Debemos actuar con rapidez Para que el mundo cambie Y se arrepienta Bueno pues creo que hay Alguna respuesta Por ahí ¿Y hasta dónde Tiene usted Hasta ahí ¿Verdad? Nueve de septiembre Ayuda Seis de septiembre ¿Cuál es? Perdón Seis de septiembre Ayudas en las pruebas Sí Ayudas en las pruebas Seis de septiembre 2014 Dice mamita María Cuando todos los Acontecimientos Incompluyan El mundo Verá emerger El plan de Satanás Ahora este plan Está oculto Cuando este Se ha revelado El mundo verá Sus propios errores Sus malas decisiones La incapacidad De la sabiduría Humana Pero existe una Pregunta más importante ¿Habrá alguna solución Para estos Crecientes problemas? ¿Se van a hacer Los esfuerzos? La humanidad Seguirá Creyendo Incesantemente Que controla Su propio destino Ese control No ha existido Realmente Durante mucho Tiempo Debido a que Estos acontecimientos Se remontan Casi 100 años Todos los esfuerzos Serán en vano Los poderes Y la inteligencia Detrás del mal Son muy superiores A todas las fuerzas Humanas ¿Qué sucederá? Debo hablar Con claridad Y en voz alta Mis palabras Parecen pequeñas Parecen pequeñas Y solo llegan A un grupo limitado Por ahora Pero es importante Que las palabras Sean registradas Más tarde Ellas serán Proyectadas Como titulares Al mundo entero Yo nunca Abandonaré A la humanidad Siempre Extenderé Mis dones De salvación Yo libraré A todos Los que invoquen Mi nombre No de los males Que afectan A todos Sino de la Desesperación Que acompaña A estos males El tiempo Es corto Los preparativos Ya se están Haciendo No se retrasen Reúnan A sus seres Queridos Y digan Debemos Regresar A la Virgen María Ella nos Ostendrá En las pruebas Y yo Lo haré Los mensajes De mamita María Siempre traen esperanza Pero solo si Respondemos Solo si Respondemos Muy bien Pues vamos a Para no precipitar El asunto Dejarlo ahí Mientras usted va Cargando lo demás ¿Verdad? Sí Cerramos Con la palabra Misma de Dios La palabra De nuestro Señor Que en este caso Nos Dice Dios mío Ven en No Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Invitatorio 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 Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Venida Aclamemos al Señor Demos vítores A la roca Que nos salva Entramos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Porque el Señor Es un Dios grande Soberano de todos los dioses Estén en su mano A las cimas de la tierra Son suyas las cumbres De los montes Suyos el mar Porque lo hizo La tierra firme Y que modelaron Sus manos Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Venida Aclamemos al Señor Venida Possemonos por tierra Bendiciendo al Señor Criado nuestro Porque el en nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que el guía Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Durante cuarenta años Aquella generación La repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso he jurado En mi cólera Que no entrarán En mi descanso Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu San Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Venida Adoremos al Señor Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Pues busco Debo encontrar Pues llamo Debenme abrir Pues pido Me deben dar Pues amo Debenme amar Aquel que me hizo vivir Calla Un día hablará Pasa No lejos irá Me pone a prueba Soy fiel Pasa No lejos irá Pues tiene alas Mi alma Y va volando Tras de él Es poderoso Mas no podrá Mi amor Esquivar Invisible se volvió Mas ojos del lince Yo tengo Y le habré de mirar Alma Sigue hasta el final En pos del bien De los bienes Y consuélate En tu mal Pensando con fe total ¿Le buscas? Es que lo tienes Amén Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Sus beneficios Salmo 102 Himno a la misericordia De Dios Dice este Super mega himno Es que lo tenemos Dice aquí Me sigue saliendo Santa Rosa de Lima Dice en la feria Haga clic aquí Salmo 102 Bendice alma mía Al Señor El Señor y todo mi ser A tu santo nombre Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Sus beneficios El perdona Todas tus culpas Y cura Todas tus enfermedades El rescata Tu vida De la fosa Y te colma De gracia Y de ternura El sacia De bienes Tus anhelos Y como un águila Por sus hijos Siente el Señor Ternura Por sus fieles Segunda parte Del Salmo 102 El Señor es compasivo Y misericordioso Lento a la ira Rico en clemencia No está siempre acusando Ni guarda Rincor perpetuo No nos trata Como merecen Nuestros pecados Ni nos pagan Según nuestras culpas Como se levanta El cielo Sobre la tierra Se levanta Su bondad Sobre sus fieles Como diste El oriente Del ocaso Hacia aleja De nosotros Nuestros delitos Como un padre Siente ternura Por sus hijos Siente el Señor Ternura Por sus fieles Porque él sabe De que estamos Hechos Se acuerda De que somos De barro Los días Del hombre Duran lo que La hierba Florecen Como flor Del campo Que el viento La rosa Y ya no existe Su terreno No volverá A verla Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Como un padre Siente ternura Por sus hijos Siente el Señor Ternura Por sus fieles Antífona tercera Bendecida al Señor Todas sus obras Tercera parte Del Salmo 102 Pero la misericordia Del Señor Dura siempre Su justicia Pasa de hijos A nietos Para los que Guardan la alianza Y recitan Y cumplen Sus mandatos El Señor Puso en el cielo Su trono Su soberanía Gobierna el mundo Gobierna el universo Bendecida al Señor Bendecida al Señor Ángeles suyos Poderosos Ejecutores De sus órdenes Prontos a la voz De su palabra Bendecida al Señor Ejercitos suyos Servidores Que cumplir Sus deseos Bendecida al Señor Todas sus obras Bendecidas En todo lugar En todo lugar De su imperio Bendice alma Mía al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendecida al Señor Todas sus obras Responsorio Ábreme Señor Los labios Y contemplaré Las maravillas De tu voluntad Bien Seguimos con la carta De Pablo A los Efesios Capítulo 2 Versículo del 11 Al 22 Los gentiles Reconciliados Con el Con los judíos Y con Dios Hermanos Acordaos De que en Otro tiempo Vosotros gentiles Por vuestra carne Sí Sin circuncidar Tratados de Incircuncisos Por quienes Asimismo Se decían Circuncisos Debido a una operación Practicada en la carne Estabais Entonces Lejos de Cristo Extruidos De la ciudadanía De Israel Y alejados Y ajenos A las alianzas De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Ahora en cambio Estáis en Cristo Jesús Ahora por la sangre De Cristo Estáis cerca De los que Antes Estabais Lejos Él Es nuestra paz Él ha hecho De los dos pueblos Judíos Y gentiles Una sola cosa Derribando en su cuerpo El muro Que los separaba El odio Él ha abolido La ley Con sus mandamientos Y reglas Haciendo las paces Para crear en él Un solo Hombre nuevo Reconcilió A los dos pueblos Uniéndolos En un solo cuerpo Mediante la cruz Dando muerte En él Al odio Y cuando vino Anunció La buena nueva De la paz A los que Estabais lejos Y a los que Estábamos cerca Porque por medio De él Tenemos unos Y otros Acceso al Padre En un solo espíritu Por tanto Yo no sois Extranjeros Ni forasteros Sino que Sois Ciudadanos El pueblo De Dios Y miembros De la familia De Dios Estáis Edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Y profetas Y el mismo Cristo Jesús Es la piedra angular Por él Todo el edificio Queda Ensamblado Y se va Levantando Hasta formar Un templo Consagrado Al Señor Por él También Vosotros Os vais Integrando En la construcción Para ser morada De Dios Por el Espíritu Respondemos Cristo Es nuestra paz Él ha hecho De los dos pueblos Una sola cosa Derribando Con su cuerpo El muro Que los separaba El odio Él anunció La buena nueva De la paz A los que Estabais lejos Y a los que Estábamos cerca Porque por medio De él Tenemos Unos y otros Acceso al Padre En un solo espíritu Ahora por la sangre De Cristo Estáis cerca De los que antes Estabais lejos Porque por medio De él Tenemos Unos y otros Acceso al Padre En un solo espíritu Bien San Jerónimo Presbítero Sobre el libro De la Eclesiastes Dice Buscad las cosas De arriba Cuando Cuando Cualquier Hombre Dios Da riquezas Y hacienda Y le permite Disfrutar de ellas Tomar su paga Y holgarse En medio De sus fatigas Esto es Un don de Dios Porque así No tiene que pensar Mucho En los días De su vida Mientras Dios Se llena De alegría El corazón Lo que se afirma Aquí es que En comparación De aquel Que come De sus riquezas En la oscuridad De sus muchos cuidados Y reúne Con enorme Cansancio Bienes Perecederos Es mejor La condición Del que Disfruta De lo presente Este en efecto Disfruta De un placer Aunque pequeño Aquel En cambio Solo experimenta Grandes Preocupaciones Y explica El motivo Por el que Un don De Dios El poder Disfrutar De las riquezas Porque así No tiene que pensar Mucho En los días De su vida Dios en efecto Hace que Se distraiga Con alegría De corazón No estará triste Sus pensamientos No lo molestarán Absorto Como está Por la alegría Y el goce Presente Pero es mejor Entender esto Según el apóstol De la comida Y bebida Espirituales Que nos da Dios Y reconocer La bondad De todo Aquel Esfuerzo Porque se necesita Gran trabajo Y esfuerzo Para llegar A la contemplación De los bienes Verdaderos Y esta es La suerte Que nos Pertenece Alegrarnos De nuestros Esfuerzos Y fatigas Lo cual Aunque es bueno Sin embargo No es aún La bondad Total Hasta que se manifieste Cristo Que es Nuestra vida Todo el mundo Se fatiga Para comer Y a pesar De todo Nunca se sacia Su alma Es que supera El sabio Al necio En que Al pobre Que sabe Vivir su vida Todo aquel Por lo cual Se fatiga A los hombres En este mundo Se consume Con la boca Y una vez Triturado Por los dientes Pasa al vientre Para ser digerido Y el pequeño Placer que causa Nuestro paladar Dura tan solo Un momento En que pasa Por nuestra garganta Y después De todo esto Nunca Se sacia El alma Del que come Ya porque Vuelve a desear Lo que ha comido Y tanto el sabio Como el necio No pueden vivir Sin comer Y el pobre Solo se preocupa De como Podrá sustentar Su débil Organismo Para no morir De inanición Ya porque El alma Ningún provecho Saca de este Alimento corporal Y la comida Es igualmente Necesaria Para el sabio Que para el necio Y así Se encamina El pobre Donde adivina Que hallará Recursos Es preferible Entender Estas afirmaciones Como referidas Al hombre Eclesiástico El cual Instruido En las escrituras Santas Se fatiga Para comer Y a pesar Y a pesar De todo Nunca se sacia Su alma Porque Siempre desea Aprender más Y en eso Si el sabio Aventaja Al necio Porque sintiéndose Pobre Aquel Paréntesis Es aquel Pobre Que es Proclamado Dichoso En el evangelio Sintiéndose Pobre Trata De comprender Aquello Que pertenece A la vida Anda Por el camino Angosto Y estrecho Que lleva A la vida Es pobre En obras Malas Y sabe Donde Habita Cristo Que es La vida Responsorio Señor Padre Y dueño De mi vida No permitas Que mis ojos Sean altaneros Aparta de mí Los malos deseos Que la sensualidad Y la lascivia No se apoderen De mí No me abandones Señor Para que no aumenten Mis ignorancias Ni se multipliquen Mis pecados Que la sensualidad Y la lascivia No se apoderen De mí Oremos Oh Dios Que has preparado Bienes Invisibles Para Los que te aman Infunde El amor De tu nombre En nuestros corazones Para que amándote En todo Y sobre todas Las cosas Consigamos Tus promesas Que superan Todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén 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 Muy bien Bueno pues Tenemos alguna Intención Madre Vamos a checar Por acá Tenemos La intención Nuevamente De Elvira Juárez De Kiss California Que pide por todas Sus necesidades E intenciones Especialmente Por las personas Que más necesitan De esta oración A Marcelina A Marcelina Castillas De la Obrera Pide por su matrimonio Su esposo Sus hijas Por la salud De su mamá Por el eterno descanso De su papá Por la maestra Teresita Por todos En Montemaría Dice Bendiciones padre Porque nos vamos A trabajar Tenemos por aquí Una intención De la familia Hernández De Veracruz Por todas Sus necesidades E intenciones De su corazón Especialmente Por las intenciones Del papa Por todas las personas Que se encomiendan A sus oraciones También por Todas las almas Que más necesitan De esta oración Especialmente Por las benditas Ánimas Del purgatorio Y así Son todas las Que tenemos Hasta el momento Muy bien Bueno pues Entonces Que el señor Les bendiga Les proteja Agarre Esplancé Su rostro Sobre todos Ustedes Y les Mire con Melencia Y les conceda La paz Amén Amadísimo Jesús Que tu sangre Pura y sana Circulen En tus cuerpos Enfermitos Y que tu cuerpo Puro y sano Transformes tus cuerpos Débiles Que una vida sana Y vigorosa Palpite Dentro de todos Y cada uno De ellos Amén Guárdanos Oh amadísimo Señor Protégenos Oh amadísimo Señor Para que Llenos de tu gracia Y de tu amor Demos testimonio Y de tu amor Y de tu misericordia Amén 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 Eso fue Dinamín Con el poder Del Espíritu Santo Disfruta al máximo Este día Y recuerda De corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor Y te ama Buen día Dinamín Dinamín Y de tu misericordia Y de tu misericordia Y de tu misericordia